María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, partido de gobierno, en este momento se pronuncia a favor del juicio al presidente Álvaro Olivero y muy contrario al video anterior que era del expresidente Iván Duque que estaba en contra de este juicio. Vamos a escuchar a la senadora. Primero se demuestra, como lo hemos dicho siempre, que no hay nadie por encima de la ley. Evidentemente que esto genera una gran conmoción porque es la primera vez un expresidente de la República va a juicio. Pero aquí lo más importante es que, y sobre todo en un día como hoy, el país pueda avanzar en términos de verdad y en términos de justicia. Y yo creo que ese es un gran mensaje que tiene que darle a la sociedad colombiana. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los presidentes. Senadora, desde el Centro Democrático han insinuado que esto se debe a que haya un cambio de fiscal. Entonces cambia la posición de la fiscalía, que es una fiscal que puso el presidente Petro o que eterno al presidente Petro. ¿Qué responderá frente a ese tema? Pues no, lo primero es que quien decidió quedar en manos de la justicia fue el mismo expresidente, ex senador Álvaro Uribe Vélez. En el momento en el que él renunció al Senado de la República, su proceso dejó de estar en la Corte Suprema de Justicia y pasó a la fiscalía. Fue su decisión que su proceso estuviera en la fiscalía. Aquí nadie obligó al expresidente a renunciar al Senado de la República. Esa fue la decisión que él tomó. Ahora él se fue porque sintió que con el fiscal Barbosa, pues por supuesto tenía mayores garantías. Evidentemente hay una nueva fiscal y aunque la haya ternado el presidente, ella no tiene una relación política con nosotros y por lo tanto actúa con autonomía. Y eso es lo que esperamos y lo que aplaudimos de la nueva fiscal general de la nación, que actúe con autonomía, que actúe con prontitud, con eficiencia.